¿Qué coño haces, tío? Mira, espérate, enseño ¡Oh, my God! ¿Lev? ¿Lev? ¿Pasa, Blu? ¿Que no, qué, tío? Bueno, actualmente son las 3 y 26 de la mañana ¿Neil, que está grabando? Sí Me ha dejado su móvil para hacer esto Y estoy tan rayado con lo que ha pasado esta tarde y esta noche Que he decidido hacer este vídeo ¿Creéis que el título va de coña? ¿Creéis que el título es... Incletate Pero no, os lo voy a demostrar Estoy hasta los cojones Y diréis, ¿hace falta pasar frío a las 3 y media de la madrugada Para grabar este vídeo y explicaros? No, vamos para adentro ¿Por qué está todo esto lleno de cartones? No lo sé, pero por lo menos no pasamos frío Os voy a enseñar lo que es mi móvil en este momento Y diréis, el típico problema de que se queda la pantalla inicio La manzana pillada No, 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 no No es tan sencillo No es tan sencillo No es para nada tan sencillo ¿Me qué? ¿Qué ha pasado, tío? Bro Pódenos cómodos, chicos Porque con esta historia Se os van a caer los cojones al suelo Y vais a entender el porqué de este título Lo flipante No es que el móvil esté así constantemente Que, por cierto, si le ponemos atención Mirad cómo suena Lo tocho de esto es cómo y cuándo el móvil se ha puesto así Yo esta tarde tenía que ir a Madrid por una reunión de unas cosas De ahí que vaya en camisa Y digo, vale, me plazo Me plazo Me, 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 me cago en tu Me paso por el Apple Store del centro centro de Madrid Por la Plaza del Sol Y me compro un nuevo iPhone X Que de hecho Boom Aquí está Este es el 7 Plus Llevo mucho tiempo con él Pero digo, bueno, ¿por qué no? Voy a dar el paso al 10 Además quería tener un detalle con un amigo Y este, eh, dárselo Y bueno, una historia que ya hasta quería cambiar de móvil Y digo, pues me compro el iPhone X Blanquito Ahí lo denéis Que me ha gustado a mí ¡Qué guapo esto del Face ID! ¡Wow! 1300 euros Hasta este punto del vídeo diréis Vale, Gref, he entendido la historia Pero realmente lo único que he entendido Es que tú tenías este iPhone Y te quieres comprar el X Y este regalárselo a un amigo Todo bien Ahora viene lo jodido de esta historia Esto es por lo que realmente estoy haciendo este vídeo Lo que me ha llevado Eh, poner este título Y grabar a las... ¿Qué hora es? 5 ya Vale, me lo tomo toda coña, chicos Pero esto es bastante grave Imaginadme a mí llegando al Apple Store Digo, buenas, ¿qué tal? Eh, dadme un iPhone X, por favor Sí, vale He comprado 1300 euros Iba tan contento con mi mochilita Que de hecho podemos recrearlo Como iba de contento Claro Lo curioso de esta historia Es que en el Apple Store Tienen un programa de reciclaje Para si tú das tu antiguo iPhone Te descuentan Dinero en el nuevo En este, por ejemplo Creo que eran unos 400 euros Y yo le he dicho No, porque quiero regalárselo a un amigo Y ese creo que ha sido Mi mayor error Literalmente, chicos Este móvil Lo tengo desde hace más de un año Jamás Y os lo digo en serio Este iPhone Me ha dado ningún problema Esto os lo juro que ha sido así Porque Neil, que está grabando Ha sido el único que estaba conmigo Salimos del Apple Store Y le digo Neil, hazme una foto Se pone a hacérmela Veo la foto Digo, hostia Vaya puta mierda de foto Me quedo así mirando al móvil Y de repente ¡PAM! Se apaga Se va la mierda Digo, bueno El típico problema de iPhone No pasa nada ¿Qué no pasa nada? Cuando eran las 9 Y estábamos cenando Y mi iPhone estaba así Digo, bueno Cuando llegue a casa Lo arreglo Cuando he llegado a casa Me he puesto aún más nervioso Y cuando literalmente He probado todos Los métodos Para que el iPhone funcione Que si pulsa la tecla El volumen bajo Más bloqueo Que si pulsa todas a la vez Que si descarga un programa Que si restaura Mil millones de cosas Y ninguna Ha funcionado Hasta que se ha hecho Esta hora Me he parado a pensar Y digo ¿Cómo puede ser Que este jodido móvil No me haya dado un problema En mi vida? Le diga al dependiente Que se lo voy a regalar A un amigo Que no quiero reciclarlo Y de repente Al salir literal Del app de store Se quede así No os lo creéis No se lo creen No, no, no Es que no se lo estoy ¡Puta! Sé que son las 5 de la mañana Y quizás no debería hacer esto Pero quedan un par De la casa levantados Y voy a ir a su jodida habitación Para que verifiquen esto Y vais a ver la reacción De que no está preparado Ni mierdas Porque Salva está ahí Viendo una película Y Shooter está arriba Salva, salva Salva hermano Sé que estás viendo una película Lo sé Sé que la estás viendo Sé que estás súper rayado Solo quiero que me digas Si cuando he llegado a casa El móvil estaba en este estado Y me he tirado 38 minutos ahí Intentando restaurarlo 100% real Es que O sea Lo que me raya Es que lo hemos intentado encender De todas las maneras No, ya lo he explicado A ver, justo ahora es apagado Porque se queda sin batería Pero con lo de bajar el volumen Con lo de todos los botones Ha llegado Se había comprado el iPhone X Tan contento, tan tranquilo Y de repente iba a encender su móvil Y no iba O sea Todo el rato así Y yo estoy más rayado Que una piedra American Horror Story ¿Cómo se llama? American Horror Story Horror Story Grand Story, mejor persona Gracias, Salva Nada, bro Vale, no sé literalmente Lo que está haciendo Shooter Pero esto va a ser muy oscuro Porque es su habitación Shoot ¿Estás durmiendo? Sí Pero ya no Quiero que me abres la puerta Y verifiques una cosa ¿De qué? De mi vídeo Sí, sí Sé que es falta Lo siento por no avisarte, hermano Pero simplemente quiero que digas Si cuando yo he llegado a esta casa Y os he visto Mi móvil estaba en la mierda Y me he tirado una hora Intentando restaurarlo Ahora mismo se acaba de apagar Doy fe de ello Gracias, tío Es que la gente no se lo va a querer Nada, tío Es real Yo lo he visto Yo soy un chico que se toma bastante a coña Los problemas Y las casualidades estas de la vida Y me he planteado incluso configurar el nuevo iPhone No hacer este vídeo Y descargarme la copia de seguridad Y hasta ningún problema De verdad que yo Estaría feliz La broma máxima Ha venido cuando Después de estar cuatro horas Intentando que este dispositivo funcione Me voy a este Y cualquiera de los pasos a los que le daba Para configurar mi nuevo iPhone Poner el IDE de Apple Descargar la copia de iCloud Empezar como un nuevo iPhone Todos no podían De hecho aquí las tenéis Estas son todas las opciones que me aparecen Al encender el iPhone X Y cualquiera de las opciones A las cuales le dé Pasa lo siguiente Que ya es para aplicarlo Verificación del IDE de Apple Se ha enviado un mensaje Con un código de verificación A tus otros dispositivos Pero vamos a ver Si mi otro dispositivo es este Y no puedo entenderlo De ninguna de las formas Gracias Tarifa Es que no tiene sentido en verdad Se me ha ido chicos Se me ha ido totalmente Hemos venido a Sol Al centro de Madrid Y vamos a llegar hasta el fondo De este asunto Neil ven Vallero ven Estoy con Neil Este es el iPhone que compré ayer Que por suerte Mirad esto No hay manera Que por suerte Lo he podido configurar Y ya está listo Es la buena noticia He podido configurar el iPhone X Pero hermanos Tengo aquí el otro Que sigue más roto que mi padre Y mirad lo que hay allí Mirad lo que hay allí Es una parada de metro del Sol Pero aquí al fondo Está el Apple Store Hermanos El Apple Store Hostia ¿No sería este un buen momento Para hacer cuánto vale tu outfit? Sería buenísimo Pantalones del Primar 5 euros Muy buen Sudadera de Juego de Tronos 10 euros Muy buen Ya Y ya estaría Hermanos Este es el Apple Store de Madrid Uno de los más grandes de España Vamos a llegar hasta el fondo De este asunto Voy a coger a un dependiente Le voy a enseñar la factura De ayer Y le voy a decir La teoría conspiratoria que tengo Que al salir Aquí de hecho fue ¿Dónde fue? Aquí se apagó Se reinció Y nunca más Se ha vuelto Dale, dale Dale un poquito Y nunca más Se ha vuelto a encender Pero primero a ver si nos dejan grabar dentro Voy a preguntar chicos Estuve esperando una cola De unos 30 minutos Hasta que finalmente Me atendió esta chica Y le dije Oye pues tengo este problema Ha pasado Lo que ya os he explicado A vosotros en el vídeo Rápidamente me dijo Vale solo veo una solución Restaurar el móvil con iTunes Y yo le dije Ya es lo único que no he probado Porque no quiero perder los archivos Y me dijo No Tus archivos ya están Más que perdidos En ese momento A mi Se me cayeron los cojones Allí en medio de la tienda Y también le conté Que el otro móvil Se me había roto justo Al salir de la tienda ayer Y se rió como diciendo Ok Winnie hermano He ido al Apple Store A que me arregle el iPhone Y me han dicho que no Que lo restaure Voy a perder todos los datos Estoy super rayado Tío Super rayado de la vida Tío estoy Winnie Winnie hermano Dale bro Winnie Winnie La gente va a decidir Si queréis que este iPhone Lo restaure Y se lo regale a mi colega Que lo espera con ganas Pues simplemente Aquí dejamos el vídeo Pero en cambio Si llegamos a 200.000 likes Por todo lo que ha pasado Propongo cortar el iPhone Con un láser Es verdad Para esto sonará coña Pero hay una herramienta Con un amigo mío Que es un láser literal Y podría partir el iPhone Y yo en realidad No quiero hacerlo Que conste que si llegamos a 200.000 likes Lo haré Porque vosotros queréis Pero vosotros tenéis Esa capacidad de decisión O un regalo a mi amigo O cortar el iPhone Con un láser Yo sé que lo que va a hacer La gente es que lo sé Lo sabes ya Yo no creo que la gente Sea tan cabruna De joder a mi amigo Y tener que hacer Un vídeo En el que estaríamos todos Laseando el iPhone Laseando Hermanos Esto ha sido lo que ha pasado Yo creo que ayer Me dispararon Con una pistola invisible En este móvil Porque no es normal Que fallara Justo ayer Al salir Muchísimas gracias Por ver el vídeo Preciosa la plaza del sol Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau